Que no viva gente en la tienda de los churros, porque hace mucho frío. Y la razón por qué en Matamoros se está haciendo tanto frío, es porque se está saliendo de la pista de hielo. Aquí podemos ver que está abierto. Se está saliendo de la pista de hielo el frío. Todo el frío se está saliendo de la pista de hielo. Por eso está frío Matamoros, porque se abrieron las puertas por el viento. Por eso está frío. Porque se rompieron las puertas de la pista de hielo. Y como todavía está la pista, Y como todavía está haciendo la pista de hielo. Vámonos Por eso está haciendo frío en Matamoros